eso es entonces ya que estamos hablando de tiradera vamos a empezar del principio porque nosotros en el comité lo que nosotros nos enfocamos cada vez que vamos a una entrevista es de olvidar de todas las entrevistas que han pasado con tempo nosotros nos olvidamos de ella y vamos a regresar al principio a la esencia de cuando yo era chamaquito que yo me pasaba caminando por ahí comprando los cd de buddha's family delito y polaco de vivir hasta y gringo y cuando salió la misión y yo escuché por primera vez a tempo tirándole a polaco porque si chaco polaco me defiendo con chaco como empieza esa tiradera verá esto es bien sencillo nosotros estábamos en una emisora que era del coyote antes que estuviera ahora como verdad porque el coyote siempre ha sido yo siempre lo he dicho que hay que hablar con la verdad coyote ha sido el padrino de esta de este género y sin es un personaje que sinceramente tú tienes que hablarle cuando tú hablas de la historia de 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 género nosotros de la música tú tienes que hablarle vico tú tienes que hablarle ritmo de de yankee tienes que hablarle tempo tienes que hablarle collo tienes que hablarle todo esto de 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 dj nelson de de dj negro tienes que hablar lejos entonces nosotros estábamos la emisora y se hizo el acercamiento yo soy un tipo como te digo sea un tipo que a mí me gusta la para aquellos tiempos sinceramente no yo tengo otra etapa en mi vida pero me visión por la calle me gusta la guerra me gusta la sangre me entiende entonces me pasa se hace el acercamiento a través del buda de ellos mismo cuando ellos estaban con pinas de vamos a armar una guerra lirical fue una guerra bien saludable aunque tú no creas porque sinceramente ya lo último había un poco de tensión porque obviamente tú sabes cómo es el fanático me entiendes y pasan sucesos lamentables las tarimas los sitios y que se yo y ya por la cuidadito estaba sintiendo mucha presión de la calle porque de verdad tempo dominaba todo lo que se llama la industria musical en aquellos tiempos y fue algo en chévere fue algo más como como planeado después se tornó se tornó bueno se tornó muy tenso y que se yo y seguíamos por ahí para abajo pero polaco me tiró un disco entero con lito y yo decía masacre de la gran puta masacre de MC no 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 los tipos los tipos los tipos metían y yo decía oh coño vamos a cerrar otra vez papá y empezamos a escribir yo sacaba tres canciones corridas y vamos por ahí para abajo o sea que fue una guerra bien bien buena y yo digo que de verdad fue de las más de las de las más entretenidas dentro de la industria porque si tú te fijas mira yo te voy a hablar claro y esto es bien importante para que los chamacos que están escuchando ahora mismo sepan algo aquí las guerras no se ganan ni por instagram ni por facebook ya que ahora mismo tú 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 ves entonces viene aquel fulano tira una canción y viene otro fulano y le hace 15 vídeos aquí no estamos mirando por instagram tú me ganas a mí cantando y rapeando chanteando metiendo delivery metiendo punchline no me gana a mí en el instagram pero después fue que yo vine a entender eso yo digo que entonces cómo tú puedes transversar toda esa psicología aprendiendo a usar las redes y si tú me dices cabrón yo te digo cabrón para atrás no entiendes lo que te digo es una realidad también anécdotas de esos tiempos tú también tuviste como una pequeña guerra con master joe y hoy y bla una pequeña no mi padre en Restorado incluso por madre por contra mí empieza contra mí tiraste adelante me caché oh si su feo tuvieron que pararte como entre diez te comiste mi padre esto no es una emisión ¿ Entiendes事 no? No, no 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 hablando de ese tema l'anéstocalo te Loyal fue ese Danny La moral Ponlo real a que no hay Entró master joe fronteando y salió prendido No lo que pasa es Yo hablé como le veía Ai ya no mira como te digo mano son estas partes yo era un tipo ahora mismo yo estaba hablando con con uno de mí de mi guayespaldas que está aquí yo le estaba diciendo yo veo a nuel ahora mismo y me veo a mi mano para aquellos tiempos y sinceramente es lo que hace está bien porque tú sabes como tú tienes la calle contigo y yo me y yo estaba así en esos tiempos rebeldes me entiende yo acuérdate que no estaba lo que esto que estamos hablando ahora mismo lo que son las redes sociales no existía por aquellos tiempos entonces todo era como que bien oculto y estábamos hablando esos otros días yo me estaba riendo porque es verdad antes tú venía a hacer lo que sea y ahora hay diez mil paparazzis por todos lados porque ahora todo el mundo tiene un teléfono que tiraba una cabrona foto y es una realidad me entiende entonces aquellos tiempos fue una anécdota que pasó y de verdad que fue bien lamentable y yo no me arrepiento de nada lo que yo hice sinceramente porque a mí yo no tengo ningún tipo de remordimiento ya yo pagué lo que yo hice pero si pasó un suceso y y y y este pues hermano hubieron un intercambio de golpe y qué sé yo pero quedó todo bien ya quedó todo ahí en nada y qué sé yo no tú sabes aquí nada más que acordando porque que nosotros somos fanáticos de la música de ese tipo mira yo me recuerdo comprando la revista en the house no sé si tú te recuerdas del cove el éxito que salían ustedes con los gol con los de esos de golf y todo que tú tenía una camisa amarilla y negra de la línea más mira a ver si no me acuerdo en el campo de golf y es que más recuerdo que parece mismo fue el tiempo que como yo decía tempo le dio la finura a los vídeos porque para ese tiempo todo era cuatro gatos alrededor de la piscina y salió tempo en la limosina encendido después salió en el club con los tenis atrás con los tenis y el avión el fulocke del fulocke no puede hacer alguna idea tuya o cómo sería eso no mira yo te voy a hablar bien aquí estamos el comité mira mira lo que lo mira mira que lo que lo que pasa es mi hermano tú sabes nosotros aquí no hay un secreto y yo como te digo yo pagué mi precio yo aquí no no voy a por lo que yo diga no voy a que se yo como que a meterme en problemas ni nada aquí este negocio cuando empezó tú sabes pues desafortunadamente se hizo con él a través de la calle y nosotros pues llegamos este negocio digo nosotros era el gordo y yo el buda nosotros pero éramos personas que que estábamos en la calle me entiende y pues quizás teníamos un poquito más de presupuesto que todos los demás artistas y yo quería no era llevarla bueno yo decía siempre que yo quería llevar la calle a radio pero era quizás integrar el poder que nosotros teníamos quizás de influencia en la calle poder económico que nosotros teníamos y ponerlo en el negocio porque yo no quería estar en la calle me entiende yo era un tipo que que me cerraba en mi casa llegaba a mi casa y honestamente me sentía bien vacío porque porque yo lo que quería era hacer música pero no sé si que eso vamos a hablar es bien importante que hablemos lo que es el trap ahí vamos a llegar el trap se hizo a través de la esto se creó en atlanta pero ya yo estaba en ese trap el trap yo estaba entrampado en el verdadero trapicheo me entiende entonces qué pasa cuando yo trato de salirme de esto nosotros pusimos un poder económico en la música increíble pero al mismo tiempo éramos unos artistas que sony music no podía entender cómo tempo vendía más discos que ricky martin en puerto rico independiente como te digo independiente nosotros llegamos a las cinco de la mañana recoyamos las paletas en el aeropuerto y nosotros mismos destruyamos nosotros teníamos el verdadero joseo porque yo le dije algo lo sabes que vamos a meter lo que nosotros tenemos en la calle lo vamos a meter en la música duro full joseando como que se josea si nosotros estábamos con algo que tú te tienes que levantar a cinco de la mañana para abrir el chico porque a esa hora es que el enfermo baila a buscar el producto es igual en la música y nosotros metimos todo lo que teníamos en la calle lo metimos en la música y sinceramente eso fue eso eso todo eso todo eso conllevó a un sinnúmero de cosas y ahí fue que que nosotros le metimos todo el poder de verdad a esto y ahí fue que llega son y sabe es una crónica increíble que si usted pone a analizarla bien pero como todo teníamos el ojo de la mira tú sabes en el gobierno pues y me tocó bailar con la fea y eso son las anécdotas que aquí nosotros queríamos saber el ejemplo como yo